La policía de Senegal Yo le pido a la mayoría que salga, que salga y proteste, pacíficamente, que salga a poner un sistema que nos permita decir no a este golpe de Estado. A pesar de estar gobernando un segundo mandato, Ouade va a poder presentarse a la reelección. La decisión tomada por el Consejo Constitucional generó una ola de protestas violentas en el país y críticas desde el exterior que son rechazadas por el gobierno actual. Podemos aceptar comentarios que permitan fortalecer la democracia, pero no aceptaremos órdenes. Ningún país va a ordenarnos lo que debemos hacer. El pueblo de Senegal es muy maduro en ese sentido. Lunes, por lo menos dos personas murieron en enfrentamientos con la policía.